Y luego es una empresa que apuesta también por el I+.D y que es una de las 100 primeras empresas a nivel europeo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta empresa? Pues que es una empresa puntera a nivel mundial, además es una empresa que está creciendo, que sabemos además que ellos están también dispuestos ahora a ampliar sus instalaciones y que quieren mejorar su trabajo, pero también sobre todo mejorar la apuesta de esta gran empresa que va año tras año mejorando en un 50% su rendimiento. Desde el Gobierno de La Rioja, y en este caso desde la ADEC, pues estamos también apoyándoles en esos programas que ellos tienen de investigación y seguiremos apostando por esta empresa y sobre todo apostando por una empresa que va a ampliar y que va a aumentar durante estos años próximos su número de trabajadores, pero también su facturación. Lo que hemos podido demostrar es que desde un sitio así pequeño como es Navarrete hemos podido llegar a los cinco continentes con un producto avanzado, competiendo siempre con empresas multinacionales. Hay que destacar, como bien ha comentado el presidente, somos la tercera a nivel europeo en nanomateriales y la primera es una de las grandes multinacionales europeas.